Este jueves, la candidata independiente Lorena Osornio recorrió la delegación a Escaposalco, donde escuchó las necesidades de los vecinos quienes urgieron a la seguridad de la zona. Al respecto, Osornio Elizondo propuso la dignificación de la labor policiaca, así como la capacitación y protección a los derechos humanos. Claudia Sheinbaum, aspirante a la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con integrantes de Madres de Familia por la Igualdad, en donde se comprometió a promover un sistema integral de ciudadanos a través de una red de estancias infantiles gratuitas. Asimismo, ofreció una entrevista televisiva en donde hizo mención de algunas de sus propuestas en temas de movilidad, inclusión, educación, deporte y empleo. En el marco del Día de las Madres, la candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy, y a conocer su proyecto a favor de la mujer que le permitirá desarrollar mejor su rol, y al mismo tiempo personal y profesionalmente. Marco Rascón del Partido Humanista ofreció reducir la jornada laboral a las mujeres que tengan hijos, pues así tendrán tiempo para crearlos y educarlos. Asimismo, platicó en un espacio televisivo de sus ideas y propuestas, en dado caso de ganar la elección del próximo 1 de julio. Purificación Carpinteiro, de Nueva Alianza, recorrió la avenida Reforma, en donde regaló flores a las mujeres que se encontraban en el camino. La aspirante de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, asistió al foro Retos de la Mujer, jefa de familia, donde se comprometió a trabajar a favor de las madres capitalinas, por lo que firmó un acuerdo a favor de ellas. Miquel Arriola, aspirante del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, reconoció la labor de las mujeres y el compromiso que tienen para con sus familias. Asimismo, firmó un pacto con diversas organizaciones para trabajar contra la trata de personas, a fin de proteger los derechos humanos de los sectores vulnerables y castigar a los culpables que participen en este delito. Notimex ¡Gracias!